Música Quien canta su mal espanta, quien llora su mal aumenta Quien llora su mal aumenta Yo canto más y sin más, las penas que me atormentan Las penas que me atormentan Yo no canto por cantar, ni como canta un amante Canto solo por dar gusto cuando me piden que cante Canto solo por dar gusto cuando me piden que cante Cuando me piden que cante Música Todo el que me oye cantar, cree que es muy feliz vivo Que que muy feliz vivo Cuando mi suerte es tan negra como la tinta que escribo Como la tinta que escribo Cantando suelo reír, cantando suelo llorar Varias veces he jurado, no volver más a cantar Varias veces he jurado, no volver más a cantar No volver más a cantar Música La rosa para ser rosa debe ser de Alejandría Debe ser de Alejandría El hombre para ser hombre debe de amar a Porfía Debe de amar a Porfía Alcancenme un vaso de agua para mojar la garganta Que soy como el ruiseño por cuando bebe luego canta Que soy como el ruiseño por cuando bebe luego canta Cuando bebe luego canta Música Gracias por ver el video